¡Echale vampiro! ¡Au! ¡Uoh, uoh, uoh! ¡Uoh, uoh, uoh! ¡Uoh, uoh, uoh! Y no quiero olvidarte Tal vez tú regreses Y aquí yo estaré Esperándote, amor No lo puedes llegar a negar Tú y yo somos uno mismo ¡Oh! Hola, ¿qué tal amigos? Soy Verónica González, estás viendo Víbelo Aquí me encuentro con unos rockeros Diego y Vampiro ¿Cómo están, chicos? ¡Bien! ¿Ya listos para comenzar el show? Eso espero Bueno, pues antes de irnos Les quiero preguntar ¿Cómo surgió la idea de ustedes juntarse? Pues Lo que pasa es que Yaya Vampiro ya llevaba rato Viviendo en Los Ángeles Y alguna vez nos vimos En un desfile de modas Y le planteé Le dije Ya me voy a ir A vivir a Los Ángeles Yo vivo ahí Me dejó el teléfono Y cuando se logró hacer Me fuimos con toda la familia A vivir a Los Ángeles El primero que le llamé Fue a Vampiro De hecho Le dijimos Oye, a ver si hacemos algo Y no se dio en ese primer tiempo En ese primer año Que es un año bastante difícil Y caótico Cuando llegas a vivir A los Estados Unidos Claro Y de repente un día Nos juntamos Y me dijo Oye, vamos a darle Vamos a hacerlo Le dije Pues ahora han salido En estas fechas Nos juntamos a ensayar En casa de un amigo Que es un amigo De Yayo El bajista Y de ahí le empezamos a dar Wow, que bien Pero pues a mí me encantó Este, cuando escuché Que venía para acá Dice, bueno Tengo que estar aquí En Belmont, Texas Y este Y bueno ¿Y qué tienen más Planes para el futuro Estar? Pues ir en más tocadas Hay planes de Bastantes tocaditas Vamos para Austin De hecho No estábamos mañana En Austin Pero pues Por cuestiones de agenda No se pudo hacer Pero ya Vamos a ir para allá Vamos a ir a Austin pronto Estamos en el paso El primero De agosto De agosto El 10 de agosto En Macale Y ahí se están manejando Varias fechitas Mira bueno En 16 Phoenix Creo que también Sí, sí Sí, sí Está armando Phoenix Ah, que bien Ahí vamos Ahí vamos Armando la agenda No, pues me parece muy bien Va a estar por donde quiera Y este Escuché que vas a estar En algún programa De televisión Tú Este Como host No estuve Me invitaron cuatro días A hacer un nuevo día Ajá Y este Y estuve ahí cuatro días Y ahorita regresé Y hay varios proyectos Que tenemos ahorita Sigo con lo del programa de radio Y hay por ahí Varios proyectos Que se están Que se están cocinando Pero Pero nada Saron ahorita Esos cuatro días Bueno, pues que bien Ah, buenos chicos Estén pendientes De todos los detalles Que van a estar Ellos haciendo Los proyectos En todo este año Espero que les guste el show Que ya estamos listos Para empezar la fiesta ¡Chao! ¿Qué tal amigos? Yo soy el Manfiro Yo soy Diego Sueli Y ya nos vemos Prontitito Vamos a estar por ahí Por hostia O sea que estén pendientes Para echar una roca enroleada Bien chavocha Y a gusto Y ya nos vemos No, 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 no. No, 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 no.